Esto es lo que escribí para hoy. Ayer hice un comentario en mi página Lopezdoriga.com que subí a las redes sobre el proceso por el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo candidato presidencial a Jaime Rodríguez, alias El Bronco, y lo titulé El Bronco un candidato a huevo. Y hablaba de las tampas que le descubrió el INE en su proceso de recolección de las 864.536 firmas indispensables para ser candidato independiente que no cubrió lo que para el INE que le negó ese registro no logró le decía, lo que impugnó ante el Tribunal Electoral que en un fallo dividido 4-3 revirtió la decisión y lo puso en la boleta presidencial del próximo 1 de julio, no obstante una larga lista de irregularidades que ese tribunal bateó al aprobar que el INE violó su derecho al debido proceso. Y le doy datos, del total de 2.034.403 firmas que presentó El Bronco solo 849.937 eran auténticas. Es decir, 1.184.466 firmas falsas 1.184.000 firmas falsas es más de la mitad de las firmas el 58% eran apócrifas 810.000 firmas no estaban en el padrón electoral 150.000 fueron simuladas 205.000 fotocopias y la captura en una sola madrugada en un solo domicilio de más de 200.000 firmas esto, a esto hay que agregar irregularidades en el manejo del dinero pagó a Facebook casi 3 millones de pesos no reportados y la utilización de funcionarios del gobierno de Nuevo León para la recolección de firmas en días y horarios hábiles todo esto fue ignorado por 4 de los 7 magistrados del Pleno de la Primera Sala Superior del Tribunal Felipe Fuentes Barrera Indafer Infante Mónica Reisoto y José Luis Vargas que votaron a favor del Bronco con el argumento de que dejarlo fuera violentaba los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se habló, le decía, de violación al debido proceso al comentar esto en lopezdórica.com mi página que usted conoce un candidato a huevo el mismo Bronco me contestó al hablar de la relación de lo que iba a poner en su declaración de bienes mis gallinas así dijo, lo voy a leer textual también mis gallinas y mis huevos y también le digo a López Dórica oilo porque López Dórica tuiteó hoy que soy un candidato a huevo y pues sí y también tengo huevos en la casa las gallinas mías ya pusieron más huevos y sí ya me lo imaginaba 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 ya me lo imaginaba